Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tan... tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? ¡What! ¡Hasta ahora! Y Mónica, respeto mucho tu programa y te voy a soltar una pepa. Dale. Montesino sale los fines de semana a ciertas instituciones con la excusa de curarse. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India. Hola, Mick. Bienvenido a Perú. Les deseo mucho suceso. Un poco de tiempo. Hola, Mick. Bienvenido a Perú. ¡Venganlo! ¡Suscríbete a los locos! Raúl, acabamos de venir de Tacna en Moquegua. Y ha sido una recepción extraordinaria en un mozalito número uno. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero era la señal. Soy un lechero. Ya, pero usted tiene 69, ¿no? Sí. Tremenda fecha. Y me voy a quedar ahí. ¿Cómo se va a quedar en el 69? No me digas que no te gusta. ¡Dios! ¡Dios! La gente del 69, ¿no? De 69 años. Perdón, pero este es un... Presidente Toledo, ¿qué va a decir Eliana? Muy buenas amantes de la cultura. Son 788 millones de dólares los que una empresa de Brasil ha pagado a funcionarios de varios países de América y hasta de África. Lo peor de todo es que esa cantidad bien podría ser solo la punta del iceberg. No tenemos ni idea de cuánto más es. Son pocos los que se dan cuenta que estamos ante uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia de Latinoamérica. Miren esta tabla de los 10 países que recibió más coimas de Odebrecht. Brasil con casi 400 millones. Encabeza el grupo. Perú se encuentra en el puesto 7 con 29 millones, de los cuales al menos 20 fueron para Toledo. No sabemos si fue más. Colombia recibió 11 millones. El actual Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, habría desviado un millón para su campaña presidencial. ¿Qué Premio Nobel de la Paz puede moralmente poseer después de esto? En el Perú sería la segunda vez que un presidente va a prisión. La Interpol está buscando a Toledo. Se ha activado la alarma en 190 países. La presidencia del Consejo de Ministros manifiesta que todo indica que Toledo está en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, porque trabaja en la Universidad de Stanford. Pero se cree que puede huir a Israel, ya que su esposa posee la nacionalidad israelí. Hay quienes creen que podría conseguir asilo por afinidad conyugal. En fin, no se sabe dónde está ni su abogado lo dice. Y mientras tengamos estas dudas, las noticias de su paradero serán solo especulaciones. La Fiscalía ya ha ofrecido una cantidad, son 100 mil soles, por información de su paradero. Los delitos por los que se le acusa son tráfico de influencias y lavado de activos. Es así como una persona que alguna vez fue ovacionada por un pueblo que miraba con esperanza el mañana, echa a perder su vida de la manera más vergonzosa. Esta historia comenzó hace 17 años, y comenzó bien, con ilusión y buena intención. Cuando yo era niño, vi la marcha de los cuatro suyos el 28 de julio del año 2000. Si hubiera tenido la suficiente edad, capaz habría estado ahí presente. Era la tercera vez que Fujimori tomaba el mando, tras alegar que esa no era su segunda reelección, sino su primera. Recuerdo cuando vi el flash electoral de la primera vuelta en el año 2000, y quedaba como ganador a Toledo con una ventaja de 6% a boca de urna. Más tarde la OMP, después de negarse a dar resultados concretos, dijo Papelito manda, y pusieron a Fujimori en primer lugar de los resultados, con casi 50%. Todos, bueno, excepto Fujimoristas, estaban convencidos de que hubo fraude. Lo que hizo Toledo fue pedirle al jurado nacional de elecciones que postergue la fecha de la segunda vuelta. Pero el jurado no lo iba a hacer. Entonces, Toledo hizo dos cosas que defendieron su dignidad. En aquel entonces la tenía. La primera cosa que hizo fue invocar a todos sus simpatizantes a viciar su voto a manera de protesta. Recuerdo muy bien cuando mi madre llevó un plumón para viciar su voto. Ella escribió, no al fraude, que era la frase que Toledo pidió que pongan. La segunda cosa que hizo fue convocar a una histórica marcha. En la segunda vuelta hubo un 30% de votos viciados, lo que significaba el triunfo de Fujimori. Entonces, desde el 26 de julio se inició la marcha de los cuatro suyos. La represión de esa protesta fue muy grande. Incluso hubo infiltrados, puestos promontesinos, que hicieron destrozos y quemaron el banco de la nación, donde murieron seis personas. Recomiendo que vean entero este video de la marcha de los cuatro suyos. Es una excelente cobertura de Canal N. Normalmente a la ceremonia de asunción de mando asisten todos los presidentes de Latinoamérica, pero esa vez solo asistieron dos. Todos los demás se negaron a la invitación. Inclusive, la Organización de los Estados Americanos no reconoció a Fujimori como presidente. Antes que acabe ese año 2000 ocurrió varias cosas. Los bledivideos, el levantamiento de Locumba que coincidía con la fuga de Montesinos, el viaje de Fujimori a la Cumbre APEC y posterior renuncia por fax y asunción al poder de Valentín Paniagua. Él convocó elecciones para el 2001 donde Toledo venció sobre Alan García. Era algo descabellado que García haya decidido volver y encima postular luego de la prescripción de sus delitos. Lo más increíble era que había una gran cantidad de gente que lo apoyaba. Tanto así que llegó a segunda vuelta. Pero Toledo le ganó. El gobierno de Toledo significaba, para los opositores del gobierno de Fujimori, el retorno de la democracia. Si yo hubiera sido mayor de edad en esa época, yo habría votado por Toledo. Porque yo, siendo un niño, simpatizaba por él. Pero eso se terminó. Y no fue ahora. Eso se terminó hace bastante tiempo. Se terminó desde que se supo sus delitos de lavado de activos, de asociación ilícita para delinquir, de tráfico de influencias y de malversación de fondos. El escándalo de ahora es simplemente el eslabón que faltaba. La pieza que culmina el rompecabezas de una historial de infracciones. Cuando Toledo ingresó a la política, tenía muy buena aprobación. Pero eso disminuyó al año siguiente por varias cosas. Primero que nada, vendió empresas peruanas a capitales belgas. Y sabiendo todos que Elian Karp era de nacionalidad belga, protestaron. En segundo lugar, ¿recuerdan el caso con Napa? Allí hubo malversación de fondos. Luego están sus mentiras. Toledo fue diagnosticado como mentiroso compulsivo. Negó a su hija Sarai. Inventó un secuestro para tapar sus visitas al hostal Melody. Dijo que no tomaba whisky cuando se le acusó de gastos excesivos de compras de licores. Dijo que su madre murió en el terremoto de Ancash cuando, en un libro afirma que sobrevivió a dicho desastre. Y ni qué decir de sus apariciones públicas en los últimos años. Toledo ya no era alguien serio. Daba risa con cada cosa que hacía. Con la introducción que vieron en este video me parece suficiente. Esas imágenes hablan por sí solas. Los delitos por los que Toledo recibió acusación son cuatro. El primero es la falsificación del 80% de firmas para la inscripción de su partido en las elecciones del 2000. En este video he dicho que aún tenía dignidad en ese año, pero ya no. Se la quito. Antes de que sea presidente ya había cometido este delito, tipificado como asociación ilícita para delinquir. El segundo delito es la malversación de fondos en el caso con Napa. Esto fue una acusación para su esposa, pero Toledo tuvo una complicidad. El tercer delito viene a ser el tráfico de influencias con Odebrecht. Toledo se reunió con Jorge Barata en el 2004 en Río de Janeiro y recibió 20 millones para favorecer una licitación. Soy un lechero. El dinero fue a las cuentas de Joseph Maiman, quien es un millonario israelí amigo de Toledo y testaferro para este caso. De allí se usó parte del dinero para fundar Ecoteba en Costa Rica a nombre de la suegra Eva Fernenbu. Este sería el cuarto delito llamado lavado de activos. Cuando surgió el escándalo de Ecoteba, Toledo nuevamente inventaba cosas. Dijo que su suegra recibía pensión por ser sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en el holocausto nazi. Dio un comunicado negando haberse enriquecido ilícitamente en el ejercicio de su función presidencial. Durante una entrevista en el 2013, finalmente dijo que Joseph Maiman desfinanció a su suegra y Toledo no tenía nada que ver ahí. Este es el resumen de los delitos de Toledo. Sobre los dos últimos, todo encaja a la perfección. Esto recién comienza. Como dije, es solo la punta del iceberg. Y poco a poco irán cayendo los peces gordos. Solo nos queda esperar. Pero algo les digo. Que no existe entre nosotros la doble moral. No podemos criticar la corrupción de las autoridades mientras estamos pagando soborno a un policía. O mentimos en cualquier circunstancia. O hacemos Trump en un examen. Seamos consecuentes con lo que reclamamos. Para terminar, no creo que Toledo vuelva por su propia cuenta. Ojalá me equivoque. Desde que salió el escándalo de Odebrecht en noviembre del 2016, él se fue del país aprovechando que laboraba en la Universidad de Stanford para decir que tiene pretexto de irse. Sabemos que suele mentir y lo que salga de su boca ya no nos va a convencer. Me da mucha pena por los que alguna vez confiamos en él. Eso se acabó. Pero un posible está casi extinto. No queda ni el honor, solo la vergüenza. Si te gustó este video, compártelo. Estoy seguro que a muchos les va a interesar este tema. Mira mis otros videos que estoy seguro te van a interesar. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.